Hola, maestros Prensa Escuela. Bienvenidos a una nueva estrategia esta semana. Recuerden que todas las semanas estamos buscando información de actualidad para que ustedes conversen en la casa o en el aula de clase a partir de esas estrategias que les proponemos en Prensa Escuela. El día de hoy nos inspiró una galería gráfica publicada el viernes 26 de marzo del 2021, publicada en la sección de tendencias. Esta galería gráfica se compone de dos fotografías muy bellas y un texto que nos permite entonces inspirarnos y trabajar con los chicos o con nuestros hijos, con los estudiantes, tratando entonces de indagar un poco más sobre lo que sugiere este texto. De a pocos crece la esperanza del rinoceronte negro, con el nacimiento de una cría en el zoológico de Miami, se busca continuar la reproducción de esta especie para sacarla del estado crítico de conservación en el que está. Y miren qué belleza entonces estas dos fotografías que componen este informe. Trabajar con las galerías gráficas es un gran potencial porque nos permite entonces llevar actividades tanto para niños como para jóvenes o como para adolescentes. Es decir, que se puede trabajar en todos los grados. El ideal es entonces primero proyectar las imágenes, proyectar la galería gráfica, indagar sobre los saberes previos de los chicos. ¿Por qué no entonces que estas ilustraciones y este texto tan corto nos sirva para indagar un poco más sobre el tema central, el rinoceronte negro y su estado? Y finalmente, también entonces se puede proponer una actividad donde cada uno, desde su punto de vista o desde el lugar donde se encuentre, pueda intervenir en esta situación. Ahí cuando hablamos de intervención, estamos pensando en que a partir de esta actividad surjan productos como un decálogo para la protección del rinoceronte negro. También estamos pensando en algunas campañas, en unas galerías gráficas donde los chicos puedan entonces participar, intervenir en esta situación. Los invitamos a descubrir otras estrategias, a partir de esta galería gráfica que les tenemos en el blog de Prensa Escuela. Así que anímesen a visitarnos, anímesen a suscribirse y a seguir entonces conectados con nosotros cada ocho días con una nueva estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!